muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito de hando soft que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código y hacer posible este vídeo es de doble punch y el juego se llama match versus kaijus el juego ya estaba en sting pero ahora va a salir para consola vale ahora os cuento tengo miedo yo iba a ir a por el platino pero luego es más difícil de lo que parece es un tower defense vale y es bastante jodido vamos a ver los primeros pasos impresiones y tutorial porque quiero enseñarlo para que lo veáis y vamos a darle a entrenamiento el juego la verdad que da miedo es difícil muy difícil este es el protocolo de prueba para el modelo odin match y los sistemas de defensas básicos le guiará a través del sistema para garantizar lo que sea capaz de resistir ataque y realizar contramedidas comencemos probando las capacidades de focalización del modelo odin match para el modelo odin está equipado con la tecnología de orientación más avanzada apunta al objetivo seleccionado y dispara vale destruye el objetivo todos los meses están equipados con mochilas propulsoras vale lo que tenemos que hacer es los controles no son muy buenos los controles son reguleros deja mucho que desear por lo demás el juego es la leche parte de apoyo que tendrás en tus misiones nuestra capacidad para lanzar ataques aéreos con el triángulo vale ahora podemos desplegar torres también con el E2 la marcamos y hay que interactuar con los diferentes nodos mejora una defensa vale clickeamos y le damos a L1 vale perfecto información importante ven a sus defensas que necesita adaptar la estrategia claro como siempre como cualquier tower vale alerta alerta general todos los protocolos han sido interrumpidos todo personal debe reportarse a la sala de guerra para el interrogatorio actividad de caju detectada finaliza el programa de prueba gracias por usar otros programas de prueba el juego es muy muy chulo y muy desafiante os lo digo ya vamos a darle una nueva partida voy a ponerlo en modo fácil porque el juego no es muy fácil vale para que lo conozcáis porque la verdad que el juego se las vea y se las desea el momento ha llegado reúne a todo el equipo el jueguecito sale mañana en todas las consolas vale en entonces es un jueguecito que hombre que hay que enseñar porque la verdad que bastante interesante tiene todo esto para mejorar que aunque no te pases el nivel consigues puntos de investigación vale y puedes ir muriendo y investigando y mejorando 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 vale vamos a poner por ejemplo hay trofeos de congelación es bastante bastante arduo vale vamos a mejorar un poco vale esto por aquí tienda de armería no quiero pero va a ir a Mech aquí si podemos mejorar aquí podemos mejorar a Odín vale que podemos daño por munición y creo que puedo mejorar capacidad de munición no capacidad de munición espera 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 y reducción de daño vale para que aguante para que sea un poquito más tocho ahora podemos mejorar los mercenarios que no sé esto realmente cuando aparecen porque todavía no he visto ninguno vale ya he echado yo algún que otro ratito y ahora vamos a vamos a probar una primera partida ya os digo lo peor de todo es quizás quizás lo los controles los controles los controles no me terminan de convencer mucho que no es pobre hermano soldado adquiere un equipo allí de lo antes posible y eso significa ahora que es ese sonido empieza la fiesta vamos a ir poniendo muros vale ahora mismo no puedo poner nada más vamos a seguir vale ya tenemos dinerito tengo que plantar una tengo que plantar una no tengo más dinero vale vale no hay dinerito seguimos vale por ahora vamos bien tengo que poner una bobinita aquí ya y diría que tengo que mejorarla no tengo dinero vale vale quizás el tutorial me ha ayudado quizás el tutorial quizás el tutorial me ha ayudado a mejorar un poco mi skill había cosillas que se me escapaban ok me gusta me gusta puntos de tecnología 400 y pico vale bastante bien hemos ahí ahora que nos han dado puntos de tecnología podemos seguir mejorando nos han dado más comienza la misión con 500 créditos extra ah vale tengo que mejorar arriba perdón la 1 paga ahora un 10% más porque acá hay un muerto la extracción de oro extrae oro de los huesos de Kaiju la cantidad de oro recolectado aumenta el 10% vale vamos primero a conseguir dinero 101 no tengo ya más tienda de armería nada ahora mismo y vamos a mejorar tenemos 221 vale por ahora bien vamos a hacer la segunda misión los niveles ahora mismo de dificultad eeeh setting defense perimeter aarra 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 vale vale, ya tengo la táctica necesito dinero, vale está todo contra la dicha ahora mismo ahora no hay dinero vale, este caillou va soltando más porquería vale, tengo dinerito ahora mismo bueno, estamos bien me tengo que foralizar en lo de arriba porque abajo más o menos están protegidos con la torre debería haber esperado quizás que hubieran estado en el muro ahí me ha roto vale, no llega, no hay problema no puedo venga, ahora sí ya todo debería estar casi hecho si, yo creo que se hace, se hace bien vale, al final del entrenamiento he reventado a 500 caillou ok, hemos terminado hay que terminar todas las misiones en fácil, normal y difícil el platino es una auténtica locura así que nada, vamos a dejarlo por aquí quería enseñároslo si voy a por el platino iré subiendo una guía de cómo me paso diferentes niveles en diferentes dificultades pero en principio lo voy a tener un poco parado porque me ha dado un poco de miedo me ha abrumado la cantidad de cosas que tiene aunque sé que las 35 horas probablemente entre subir, mejorar y demás no me la va a quitar nadie así que lo dicho, recordad que este jueguecito sale mañana para consola que ya está en Steam y es gracias a Handusoft y a... y a bueno, que nos han facilitado un código para que podamos mostrarlo así es como luce en Playstation 5 la verdad que el juego va de maravilla los controles quizás es lo que hay que hacerse un poquito pero cuando te haces dos o tres niveles es bastante, bastante fácil y asequible así que lo dicho si os ha gustado dadle a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós suscríbete